Bien, en este tutorial lo que vamos a aprender es cómo programar los robots CB3 de Lego con un programa muy similar a Scratch y que presenta una serie de ventajas respecto a otros similares. El programa en concreto en el buscador escribí Open Roberta. Este programa es de origen alemán, su desarrollo está apoyado por Google que ha aportado más de un millón de dólares al proyecto. Bien, empezamos, Start y una de las ventajas que tiene, aquí se nos explica brevemente el funcionamiento, pero también se explica cómo preparar el CB3 para que el programa se pueda transferir al robot. Es muy simple, necesitamos una tarjeta micro SD. En esa tarjeta micro SD simplemente descomprimiremos este archivo en la raíz y copiaremos este otro archivo. La instalaremos en el robot, lo reconocerá y ya podemos funcionar con el sistema, con el robot, con el sistema operativo que nos reconoce los comandos que vamos a ver ahora. Ventaja es que a diferencia de otros similares no hay que borrar el firmware del mismo EV3, simplemente cuando sacaremos la tarjeta el firmware que viene con el lego ahí estará y seguirá funcionando como antes. Empezamos. Os voy a bajar un ejemplo para que veáis y luego lo vamos a intentar hacer porque es muy intuitivo y muy sencillito. En primer lugar entramos como usuario, nos creamos una cuenta con el procedimiento habitual y entonces aquí podremos guardar los programas que vayamos haciendo así como la lista, las listas y compartir todo lo que tengamos. Voy a cargar este de aquí y así os explico muy bien. Este programa lo que hace es lo siguiente. Tengo el programa, lo que hace es, lo ejecuto, entonces veis que aquí hay un escenario que no se corresponde con lo que yo quería hacer en este programa. Tenemos varios escenarios, los escenarios están aquí, este es otro escenario, este es otro escenario, por el cual he pensado este programa, que lo veremos luego, otro escenario y otro escenario. De momento los escenarios son los que veis y no se pueden modificar por el usuario. Es decir, sí que puedo mover por ejemplo esto, pero lo demás el escenario es tal cual disponemos de estos cinco escenarios. No hay la posibilidad de que añadamos escenarios. Entonces, la propuesta era que el robot avanzada, cuando detectara blanco, girara 90 grados, detectara rojo pasada una cierta distancia, girara 90 grados hasta detectar verde y acabara aparcando en el parque. Ese sería un reto. Voy a explicar una parte del reto. Primero vamos a ver su funcionamiento y luego explico más o menos los comandos principales. Veréis que es muy intuitivo y por lo tanto con el aprendizaje es prácticamente inmediato. Ejecuto. Primero lo voy a hacer en Ejecuto. Entonces cuando detecte blanco, girara 90 grados. Ahora avanzada en línea recta, detectará el color rojo. Volverá a detectar el rojo, tirará hacia atrás, tirará 90 grados y se encaminará hacia el verde. Cuando vea el verde, va a girar 90 grados y se va a meter en el parque. Ese es un reto que deben resolver los alumnos. Bien. Paramos y lo ponemos en modo de programación. Entonces veréis que aquí tengo los actuadores, que son los dos motores. También podemos encender o apagar un LED y los sensores. Como sabéis, cualquier proyecto de este tipo, pues tiene unos sensores, un microcontrolador que, o el microcontrolador que está programado para que en función de la información que reciba de entrada de los sensores, los actuadores actúen. Bien. Vamos a la programación. Lo que haremos es borrar todo este programa y crear un nuevo programa. nuevo cambio sin guardar en tu programa. Continuar de todas formas. Vale. Tenemos el de esto en blanco. Aquí tenemos para ejecutar. Aquí la papelera para subirlo a la nube, para hacerlo más grande o más pequeño. Bien. Esto es muy crítico. Entonces, los escenarios. Os he dicho que hay dos maneras de programar. Una que es el NEPO simple, que es el que vamos a utilizar. Los escenarios que tenemos son los siguientes. Aquí tenemos la ayuda. Aquí tenemos para conectarlo a través de la wifi. Y aquí tenemos, cuando nosotros ejecutamos, ¿vale? Tenemos los escenarios que veréis que hay uno, dos, tres, cuatro y cinco escenarios. Nosotros vamos a utilizar este escenario en concreto. Y para explicarlo brevemente, lo que haremos es que avance, detecte el color blanco, gire 90 grados, detecte el color rojo, gire 90 grados y se vaya hacia el verde. Con eso ya, más que suficiente para empezar a entender cómo funciona este programa. Para programar, clicamos aquí. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es que el motor se mueva, el robot se mueve hacia delante. Y se moverá hacia delante, si ahora lo iniciáramos, pues evidentemente se movería muy poco, porque no le decimos que el tiempo. Si quisiéramos que se moviera 4 segundos, pues le diría, espera 4.000 milisegundos. Por ejemplo. Voy a hacerlo para que nos vayamos, espera, 500, espera, y se moverá, eso es similar a como lo hacíamos en, eso nos moverá dos segundos y medio. Ejecutamos y veréis cómo se mueve dos segundos y medio. ¿Vale? Uno, dos. Bien. Volvemos a la moda de programación, quitamos esto de aquí y nos vamos a que se mueva hasta que detecte el color blanco. Esto venimos a control, esperar hasta obtener sensor de contacto, será color, buscamos color sensor y aquí seleccionamos igual a blanco. Entonces eso irá en línea recta y cuando detecte el blanco, separará. Recutamos, aquí tenemos el sensor de color y cuando detecte el blanco, los motores separarán, los actuadores separan. Correcto. Ahora haremos que gire 90 grados, por lo tanto, para que gire 90 grados, eso lo ponemos en modo de programación, podemos programarlo perfectamente en este estado, pero mejor para verlo todo correctamente. Vamos a hacer que gire 90 grados. Gira derecho a una velocidad de 30 y gira 90 grados. Bien. Lo probamos de nuevo y comprobamos a ver si funciona. Esto lo vamos a meter en modo de programación, ejecutamos. Ahora nos avanzará y cuando llegue aquí gira la 90 grados. Empezamos, lo hacemos bien, se mueve hasta adelante, llega al detectar el color blanco, gira 90 grados. Bien. Fijaros que el giro no es exacto de 90 grados, es decir, tiene una forma similar de actuación a lo que sucede luego cuando lo programamos realmente. Que eso sucede mucho, no tiene una precisión exacta. Entonces, ahora haremos que avance hacia adelante hasta que detecte el color rojo. Y cuando detecte el color rojo, aquí veis que esto representa un metro, haremos que avance aproximadamente 25 centímetros, eso aproximadamente será medio metro, unos 5 centímetros gire y se vaya a buscar el verde y pare en el verde para no alargarnos demasiado en este tutorial. Lo hacemos, por lo tanto ahora tendrá que ir hacia adelante, clicamos aquí, duplicar, duplicamos, mover hacia adelante hasta que vea el color rojo. Duplicamos este de aquí, duplicamos aquí, hasta ver el color rojo. Cuando vea el color rojo lo hacemos que se mueva hacia adelante 25 centímetros. Una vez detectado, una vez haya movido hacia adelante, haremos que gire 90 grados. Es lo mismo que tenemos aquí, por lo tanto duplicamos esto de aquí, gire a 90 grados, se moverá hacia adelante, duplicar, hasta que encuentre que el color es verde. Lo probamos y corregimos los posibles errores. Y ya planteamos un reto para nuestros alumnos o para nosotros mismos. Como podría ser que venga hacia aquí, que gire, que aparque en el parking, que retroceda, que venga aquí, que se vaya al otro parking, que aparque y bueno, lo que nosotros, nuestra imaginación debe ir a 90 grados. Bien, nos hemos pasado, fijaros que lleva un retroceso, por lo tanto lo que vamos a hacer es que bajarlo más abajo, cada vez bajarlo más abajo hasta que al final consigamos nuestro objetivo, consigamos nuestro objetivo. Vamos a ver hacia abajo 25, vamos a situarlo a 30, a ver qué pasa. Yo creo que con esto, este tutorial básico, que era más que, es más que suficiente. Comprobamos a ver si va, si va bien y si no, y si lo sobrepasa, pues otra cosa. Como os digo, es un proyecto que está pensado para hacerlo no solo con Lego, sino también espera que funcione con Arduino y con otros tipos de microcontroladores. Esto es todo amigos, hasta la próxima.